El cantautor español Camilo Sesto dejó de existir a los 72 años en Madrid, España. La lamentable noticia fue dada a conocer a través de las cuentas oficiales del intérprete de Jamás. La noticia corrió rápidamente y ya diversas figuras del espectáculo se han dado las condolencias por esta gran pérdida. Y la actriz Lucía Méndez. No fue ajena a ello en declaraciones con el medio Despierta América, Lucía Méndez dijo sentirse deshecha. Recordó la cercana relación que tuvo con Camilo Sesto por muchos años. La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo Sesto, de verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en los que estuve en su casa, cuando cocinaba, era maravilloso anfitrión, tomando vino, componiéndome, atada a nada, canción, en una servilleta, comentó Lucía Méndez. Lucía Méndez describió al intérprete de Quieres ser mi amante como maravilloso, guapísimo, cantante, extraordinario en todo. Asimismo afirmó que Juan Gabriel era uno de los artistas que más lo admiraba. Yo veía a mi compadre, Juan Gabriel, como lo admiraba porque Camilo ya era Camilo Sesto. Mi padrino en la balada, el que me enseñó a cantar con sentimiento, el que era muy amigo de mi madre y cada vez que íbamos a España se iba con Camilo, incluso sola con él, se iban a comer y lo aconsejaba porque tomaba mucho en cuenta mi mamá, recordó Méndez. También contó que Camilo Sesto le dio canciones maravillosas en momentos en los cuales ella estaba muy triste. Estaba muy triste y muy enamorada de alguien que me sentía atada a nada y todas las canciones, culpable o inocente. ¿Qué clase de hombre eres tú, amiga mía? Increíble, de verdad créanme que estoy muy triste, mencionó. El gombo, de verdad accionada de alguien que se esirebendo el ritmo que estén a las unas chicas del Bubaramilosas en comunes, se ha un 20 días no 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 si no no